Y por otro lado, el gobierno instaló el Consejo para el Fomento de la Gestión Asociada en los Territorios del País. Veamos en qué consiste esta medida. El secretario técnico de la Presidencia, junto a 24 mancomunidades del país, inauguraron el primer encuentro nacional del gobierno central con los gobiernos municipales asociados e instalaron el Consejo Nacional para el Fomento de la Gestión Asociada de los Territorios. Nuestra misión, nuestro objetivo es servirle a la gente, mejorar el servicio al pueblo, a las comunidades. De tal manera que esto que nosotros ahora estamos creando debe de tener ese mismo sentido, debe de tener esa orientación. Lo que queremos es servirle a la gente. Cada una de las mancomunidades representa una instancia de nivel estratégico y un espacio de debate político, de diálogo y concertación para el desarrollo e impulso de la gestión en los territorios. Es un evento muy importante que va a dejar un punto bien impregnado en la historia de nuestro país, El Salvador. Y sí, estamos trabajando en conjunto con el gobierno, con la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y toda la red de mancomunidades, que somos 74 municipios, que son 24 mancomunidades a nivel nacional y esperamos que se nos suman todas las otras mancomunidades que existen para cubrir todo El Salvador. Los territorios van a cambiar. Está lo del plan de ordenamiento territorial, que lo vamos a poner en práctica, pero en ello necesitamos recursos. Está el ordenamiento y el desarrollo económico de los territorios. Esto se enmarca en la visión del gobierno de incorporar el desarrollo local como parte fundamental del desarrollo nacional. Este Consejo tendrá como propósito impulsar el diseño e implementación de una política de gestión asociada para el desarrollo territorial, impulsar un plan conjunto de fortalecimiento de las asociaciones de municipios para que puedan asumir los retos del desarrollo multidimensional, partiendo de su diversidad, aprovechando las potencialidades y oportunidades de cada una y sus alianzas estratégicas con universidades, cooperantes, organismos de la sociedad civil y otros actores. Las 24 asociaciones de municipalidades, mancomunidades y microrregiones cubren 187 municipios que representan cerca del 80% del territorio nacional y tienen bajo su responsabilidad una población de más de 4 millones de habitantes.